No, no, no me toques, no me digas nada, solo márchate Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando den las seis Me dice que le cuentas tú que soy como tu hermano No hubiera derramado en ti tanto cariño en vano Deprisa que se dan las seis, no le hagas esperar mujer No olvides empaca tus cosas, guarda entre tus ropas tu cariño infiel Márchate, ya no vale lo que digas, vete no te quiero Ven, no me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Márchate, con lo rápido que pasa el tiempo casi dan las seis Márchate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Brindaremos porque el rey ha muerto, porque viva el rey Llamada para ti mi amor, supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre cuando den las seis Márchate, ya no vale lo que digas, vete no te quiero Ven, no me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Márchate, con lo rápido que pasa el tiempo casi dan las seis Márchate, de mi parte dale un fuerte abrazo y este anillo a él Márchate, cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Brindaremos porque el rey ha muerto, porque viva el rey Márchate, con lo rápido que pasa el tiempo casi dan las seis Márchate, con lo rápido que pasa el tiempo casi dan las siete Mmárchate... Márchate aquí... ¡Márchate aquí! Márchate aquí...